70 millones de dólares es la cuantiosa suma que podría perder Alianza Lima por capricho de Agustín Lozano, ya que uno de los encuentros más esperados por ambas hinchadas no podrá ser transmitido bajo ningún permiso y ni siquiera por las redes sociales. ¿La razón? Resulta que el presidente Lozano no aceptó las negociaciones con los clubes opositores y decidió que se juegue la jornada sin transmisión alguna, por lo que incluso preferiría mil veces más respetar el vínculo contractual que tienen con 11.90 Sports para los beneficios de la FPF, aunque este escenario le generaría una enorme pérdida a los íntimos al continuar su alianza con el Consorcio de Fútbol Perú por los próximos años que se dispute el campeonato nacional. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol.